Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Zelensky asegura ante la ONU que Rusia debe recibir un castigo justo por la invasión de Ucrania. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Estaremos al tanto de lo que comenten. Rusia debe enfrentar un castigo justo por su invasión a Ucrania, dijo este miércoles el presidente Zelensky en la Asamblea General de Naciones en Nueva York. En un video pregrabado, el líder ucraniano pidió la creación de un tribunal de conflicto especial y detalló los presuntos de conflicto que ha cometido Rusia en la invasión de Ucrania. También estableció una fórmula de paz que incluye más apoyo militar y castigar a Rusia en el escenario mundial. Su discurso recibió una ovación de pie de muchos de los asistentes a la sesión. Conflicto ilegal. En sus palabras introductorias, Zelensky acusó a Rusia de causar turbulencias catastróficas con su conflicto ilegal. El mandatario habló el mismo día en el que el presidente ruso Vladimir Putin convocó a 300.000 reservistas para apoyar la operación militar que mantiene en Ucrania, un anuncio que provocó inusuales protestas en las calles de Rusia. Zelensky dijo que la medida mostraba que su enemigo no hablaba en serio sobre las conversaciones de paz. También condenó los planes recientemente anunciados en las áreas de su país ocupadas por tropas de Moscú para celebrar referéndum sobre su unión a Rusia. La creación de un tribunal especial ayudaría a que Moscú rinda cuentas por robar territorio y acabar con miles de personas. Así fue como dijo Zelensky. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estimados amigos, el tema de mi intervención es la situación en Donbass y el curso de la operación militar especial para liberarla del régimen neonazi que tomó el poder en Ucrania en 2014 como resultado de un golpe de estado armado. Me dirijo a ustedes hoy, a todos los ciudadanos de nuestro país, a personas de diferentes generaciones, edades y nacionalidades, al pueblo de nuestra gran madre patria. A todos los que están unidos por la gran Rusia histórica. A los soldados y oficiales, a los voluntarios, que ahora luchan en el frente, que están en servicio de combate. A nuestros hermanos y hermanas, residentes de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, de las regiones de Gerson y Zaporozhye y de otras zonas liberadas del régimen neonazi. Se tratará de medidas necesarias y urgentes para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia. De apoyar el deseo y la voluntad de nuestros compatriotas de determinar su propio futuro y de la política agresiva de algunas élites occidentales, que intentan, por todos los medios, mantener su dominio. Y para ello, tratan de bloquear y suprimir cualquier centro soberano independiente de desarrollo, para seguir imponiendo groseramente su voluntad a otros países y pueblos, para imponer sus pseudovalores. El objetivo de Occidente es debilitar, dividir y, en última instancia, destruir nuestro país. Y están diciendo abiertamente que fueron capaces de dividir la Unión Soviética en 1991. Y ahora ha llegado el momento de que la propia Rusia se rompa en una multitud de regiones y zonas fatalmente enemistadas. Y llevan mucho tiempo tramando esos planes. Han fomentado las bandas de terroristas internacionales en el Cáucaso, han empujado la infraestructura ofensiva de la OTAN cerca de nuestras fronteras, han hecho de la rusofobia total su arma y durante décadas han cultivado, a propósito, el odio a Rusia. Especialmente en Ucrania, a la que prepararon el destino de una cabeza de puente antirrusa y convirtieron al pueblo ucraniano en carne de cañón y lo empujaron a una guerra con nuestro país. Desataron esta guerra ya en 2014, utilizando las fuerzas armadas contra la población civil, organizando un genocidio, un bloqueo y el terror contra las personas que se negaban a reconocer al gobierno surgido en Ucrania como resultado del golpe de Estado. Y después de que el actual régimen de Kiev rechazara públicamente una solución pacífica al problema del Donbass, y además anunciara su pretensión de disponer de armas nucleares, quedó absolutamente claro que era inevitable una nueva ofensiva a gran escala contra el Donbass, como ya había ocurrido en dos ocasiones anteriores. Y luego, igual de inevitable, seguiría un ataque a la Crimea rusa, a Rusia. En este contexto, la decisión de lanzar la operación militar preventiva era absolutamente necesaria y la única posible. Sus principales objetivos, la liberación de todo el territorio de Donbass, eran y siguen siendo los mismos. La República Popular de Lugansk ya está prácticamente limpia de neonazis. Los combates continúan en la República Popular de Danetsk. En ocho años, el régimen de ocupación de Kiev ha creado aquí una profunda línea de fortificaciones de larga duración. Asaltarlas de frente supondría un gran número de bajas, por lo que nuestras unidades y también las unidades militares de las repúblicas del Donbass están operando de forma sistemática y competente, utilizando equipos, salvando el personal y liberando la tierra de Danetsk paso a paso, limpiando ciudades y pueblos de neonazis, y ayudando a la gente que el régimen de Kiev ha convertido en rehenes y escudos humanos. Como saben, la operación militar especial implica soldados profesionales que sirven bajo contrato. Formaciones voluntarios también luchan codo a codo con ellos. Personas de diferentes nacionalidades, profesiones y edades, verdaderos patriotas. Se han levantado para defender a Rusia y al Donbass de corazón. A este respecto, ya he dado instrucciones al gobierno y al Ministerio de Defensa para que determinen en su totalidad, y lo antes posible, el estatus jurídico de los voluntarios y combatientes de las unidades de las repúblicas populares de Danetsk y Lugansk. Debe ser el mismo que el de los militares regulares del ejército ruso, incluyendo el apoyo material y médico y las garantías sociales. Debe prestarse especial atención a la organización del suministro de equipos y pertrechos, a las formaciones de voluntarios y a las unidades de la milicia popular en Donbass. Durante las principales tareas de defensa del Donbass, nuestras tropas, basándose en los planes y decisiones del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor sobre la Estrategia General de Acción, también liberaron de neonazis importantes zonas de las regiones de Gershon y Zaporogia y algunas otras. Como resultado, se ha formado una larga línea de contacto de más de mil kilómetros de longitud. ¿Qué quiero decir hoy públicamente por primera vez? Ya desde el inicio de la operación militar especial, incluso en las negociaciones en Estambul, los representantes de Kiev reaccionaron muy positivamente a nuestras propuestas. Y estas propuestas estaban relacionadas principalmente con garantizar la seguridad de Rusia, nuestros intereses. Pero es obvio que una solución pacífica no convenía a Occidente, así que después de alcanzar ciertos compromisos, Kiev recibió la orden directa de torpedear todos los acuerdos. Ucrania recibió más armas. El régimen de Kiev desplegó nuevas bandas de mercenarios y nacionalistas extranjeros, unidades militares entrenadas según los estándares de la OTAN y bajo el mando de facto de asesores occidentales. Al mismo tiempo, el régimen de represión en toda Ucrania contra sus propios ciudadanos, establecido inmediatamente después del golpe armado de 2014, se ha intensificado en los términos más duros. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.